¿Cuál es el motivo, Pedro? No, el motivo de la intervención, ¿cuál es? Yo me voy a identificar, pero dime cuál es el motivo de la intervención. ¿Es un operativo? ¿Es un operativo, Pedro? ¿Intervención rutinaria existe? ¿Existe la intervención rutinaria? Ojo, que yo procedera. Ojo, 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 el piojo, porque yo luego mando esto, voy a quejarme en factoría. No, no, no. Y no te voy a dar otros documentos, solo miren ahí. Miren ahí nomás. No, no, es que tú me estás siguiendo, como si yo fuera un delincuente, ¿qué? Estás en un operativo, yo no sé. A ver, ya. ¿Como loco, no, señor? Entonces usted tenga que cruzar como loco, porque yo lo vi a usted también que estaba cruzando ahí. No, 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 no. Estoy equivocando. No, no, no estoy equivocando, yo sé mis derechos. Tú me estás haciendo un... Tú me estás haciendo, ahorita... Tú me estás haciendo una intervención arbitraria. ¿Sabes por qué o no? No estás en un operativo. ¿Sí o no? Te he preguntado cuál es el motivo, me dices ya, este, control de identidad. por eso tengo mi DNI, pero nada más